Han habido muchísimos momentos con incertidumbre, momentos en los que a lo mejor topas con pared y lo único que te hace salir adelante es la pasión por el ciclismo, la pasión por tu deporte y también el apoyo de la familia. Para mí lo más importante que yo tengo desde que inicié ha sido el apoyo que me ha brindado mi familia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks, gracias por acompañarnos, soy Pilar Presa, bienvenidos a Publimetro, Nueva Mujer, todas las redes sociales y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a mi invitada, la campeona nacional de élite en ciclismo, ella es Antonieta Gaxiola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti querida Antonieta, pues bueno, estamos aquí porque te vimos formar parte de la presentación de esta nueva plataforma Woman Index, en donde pues está buscándose juntar a todas las mujeres para que puedan tener una especie de directorio y donde puedan buscar oportunidades y tener las herramientas para poder extenderse y para poder crecer dentro de su trabajo, dentro de lo que ellas se dediquen. Bueno, platícanos un poquito de esto, de esta invitación. Bueno, fuimos afortunadas, mi hermana y yo, de que nos invitaran a esta presentación, de poder nosotras contar un poquito más acerca de este proyecto que estamos fundando, mi hermana y yo, que se llama Gaxco, es un equipo de ciclismo. Y bueno, fue un evento muy bonito, logramos conectar con muchísimas personas, convivir con muchísimas mujeres también, intercambiar palabras, proyectos. Coincidimos mucho con muchísimas mujeres que también son emprendedoras, entonces en realidad estábamos como en un ambiente muy, muy ameno y todas nos sentíamos parte de viviendo lo mismo. Cuéntame un poco, como deportista, hay una polémica importante, y ahora que me platicas que estás lanzando un proyecto junto con tu hermana, que también ha participado en Juegos Olímpicos, hay un tema aquí, de que no hay el apoyo real a nuestros deportistas en México, entonces personas como tú están lanzando sus propios proyectos para que también puedan tener estos fondos y participar en estas competencias. Sí, obviamente es complicado para nosotros como deportistas representantes de México vivir como tal del deporte, como lo es en otros países primermundistas, que en realidad a los atletas el apoyo que se les ofrece, que se les brinda, no solo en económico, sino también con su equipo multidisciplinario, con la organización para eventos, con lo que les dedican el tiempo y el dinero también para prepararlos, pues no se compara obviamente con lo que vivimos en México y nosotras en realidad hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y el ejemplo claro está mi hermana, que ella llegó a unos Juegos Olímpicos y llegó a estar dentro de la mejor ranqueada del mundo y dentro de las primeras cinco del mundo y es un claro ejemplo de que en realidad se pueden hacer muchas cosas con lo poco que tenemos, pero siempre y cuando le sabes sacar el mayor provecho y pues también agradecidas con donde estamos y con lo que tenemos, pues sí, hacer muchísimas cosas. ¿Es más difícil como deportista mujer poder lograr estos sueños, Antonieta? No sé, creo que ya a nivel mundial el ciclismo femenil, tanto el femenil como el varonil han sabido avanzar a la par, o sea, hablando a nivel mundial, actualmente las ciclistas ya, en el ciclismo femenil ya se ha buscado tener las mismas premiaciones, que los equipos varoniles, que los equipos profesionales de los hombres tengan también equipos femeniles, que ya estamos en el Tour de Francia femenil, antes no se veía eso, entonces el ciclismo femenil definitivamente ha crecido muchísimo, pero en lo personal a nosotras como ciclistas mexicanas, pues nuestra preparación ha sido tan digna como la de un hombre y hemos dado hasta mejores resultados de los hombres, y esto sin agrandear o desmeritar los resultados de los hombres, pero se da en muchísimas ocasiones, o al menos en el ciclismo, que el ciclismo femenil es el que siempre como que trae las medallas, o que las niñas del ciclismo son las que tienen los resultados, te digo, y esto sin desmeditar a los hombres, pero cada quien hace su trabajo, y no por ser mujer u hombre es de que vas a llegar más lejos o no, en el ciclismo hasta ahorita no es así, nos pueden privar de algunas competencias, de algunas premiaciones, de que a lo mejor no somos los mismos kilometrajes por ser mujeres, que eso ya se está cambiando, pero en cuanto a resultados, no, nada nos ha impedido por ser mujeres, hemos llegado tan lejos como hemos querido. ¿Cuál ha sido el ingrediente principal que te ha permitido alcanzar campeonatos? Ahora sé que estás buscando ya participar en Juegos Olímpicos, pero ¿qué es lo que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora? Lo que me ha permitido, yo creo que muchísimo, es la pasión, porque si yo no estuviera lo suficientemente apasionada en este deporte, han habido muchísimos momentos con incertidumbre, momentos en los que a lo mejor topas con pared, y lo único que te hace salir adelante es la pasión por el ciclismo, la pasión por tu deporte, y también el apoyo de la familia, para mí lo más importante que yo tengo desde que inicié, ha sido el apoyo que me ha brindado mi familia, donde estoy, los valores, los principios que nos han ofrecido nuestros papás, nuestros hermanos, y en realidad me he dado cuenta que a pesar de las circunstancias, yo sé que todos en nuestras vidas, no importa a qué te dediques, siempre van a haber circunstancias, pero lo que nos hace seguir adelante es eso, es estar tan apasionados en el deporte, tener los objetivos bien claros y bien marcados, para trabajar sobre eso, y aunque el camino sea difícil, pues nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, y eso nos hace seguir adelante, ya si lo cumplemos o no, pues ya es otra cosa, pero siempre también intento divertirme mucho, y disfrutar mucho lo que estoy haciendo sanamente. Y bueno, aquí también hablamos mucho en este espacio de Nueva Mujer Talks, sobre la importancia de las redes de mujeres, en el aspecto del deporte, ¿qué me puedes platicar acerca de esto, de esta sororidad, de estas redes, de este compañerismo, que también, pues no sé, quisiera saber si se construye dentro del deporte, cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, la solidaridad entre mujeres para mí es muy importante, porque a veces no sabemos qué podemos hacer, o si algo no nos gusta, creo que ahora, gracias a que las mujeres estamos hablando, de que se nos respete, de que si algo no nos gusta, se puede hablar, se puede decir, entonces esto nos ha dado a nosotras también, igual como representantes, como las niñas chiquitas, o las nuevas generaciones, o incluso las niñas que están a la par mía, que nos voltean a ver, pues igual como modelo a seguir, ¿no? Entonces, esta parte de que las mujeres hablan de lo que no les gusta, hablan de lo que ven bien y lo que ven mal, a nosotras nos da como una ventana para darnos una idea de que, ah, ok, o sea, si algo no me gustó, si algo estaba bien o estaba mal, alguien más ya me enseñó de que tengo la oportunidad, o tengo, o no pasa nada si lo digo, en realidad estoy en todo el derecho de decirlo, entonces creo que entre más nosotras nos juntemos, hablemos de los temas, sea cual sea el tema, nos empodera unas a otras, entonces hace que, que claro que entre nosotras nos ayudemos, y eso hace una gran diferencia, porque una abre la brecha, y entonces ya para nosotras existe ese panorama. Nos platicabas al inicio de esta charla, como en Woman Index, pues tienes esta oportunidad al ser invitada en el lanzamiento de Woman Index, de conocer personas, de hacer, volvemos a estas redes, no solamente en cuanto a la sororidad, y a lo mejor tus compañeras deportistas, sino también, pues a estas marcas, a estos empresarios, a estos patrocinadores, que pueden ayudarles también a ustedes, como para seguir cumpliendo estos sueños, ¿es así como una de las facilidades que pudiera otorgar Woman Index? Sí, yo creo que sí, y también, que las chavas que conocimos, súper lindas, súper amables, súper abiertas, a querer ayudar, coincidimos muchísimo, porque nuestro proyecto, abarca muchísimas cosas, ¿no? Entonces coincidimos muchísimo, con muchas mujeres, que podíamos ser parte de, tanto ellas, de nuestro proyecto, como nosotros, de su proyecto, entonces está padre que exista esta plataforma, donde podamos conocer, a las personas, donde más relacionadas podemos estar, Que ellas les pueda interesar, los temas que nosotros decimos, y a nosotros también, los temas que ellas traen. ¿Cuál es tu proyecto? Platícanos un poco de este proyecto. Este proyecto lo fundamos, mi hermana y yo, tenemos ya un año trabajando en él, pero ya mi hermana, tiene 16 años, en el ciclismo, y yo tengo 10 años, entonces ella inició el ciclismo, gracias a una carrera infantil, que hacían en Culiacán, entonces mi mamá la llevó, esa carrera infantil, muy muy chiquita estaba, yo soy cuatro años menor, que mi hermana, entonces ella fue, ahí donde dijo, ah, como que le interesó, alguien le dio esta ventana a ella, al ciclismo, para que le interesara, entonces a raíz de eso, mi hermana, ya cuando ella era seleccionada nacional, tenía sus medallas y todo, fundó una clásica ciclista en Culiacán, hace 13 años, que se llama clásica ciclista, Luz Daniela García González, entonces desde siempre, nosotros le hemos querido, dar esta ventana a los niños, a las nuevas generaciones, a que conozcan, el ciclismo o el deporte, porque eso es lo que se tiene que promover, el deporte, para que los niños los conozcan, porque si nosotros no les damos un evento, ellos no van a tener un evento, donde desarrollarse o desenvolverse, entonces todo empezó ahí, hace un año, nosotras decidimos abrir, Gags Go Cycling Block, ya algo mucho más sólido, entre mi hermana y yo, porque vivimos que éramos, el match perfecto, si tú nos conocieras a las dos, somos súper diferentes, pero la realidad es que nos contemplamos, muy bien, y bueno, a raíz de nuestra experiencia, de lo que nosotros sabemos del ciclismo, queremos compartirlo con toda la gente, con toda la gente que se pueda, abrimos esta marca, que es un club de ciclismo, donde buscamos generar una comunidad en el ciclismo, solventar las necesidades de los ciclistas, si nosotros les podamos dar un consejo, donde ellos puedan rodar, competir, damos clínicas de ciclismo, todo relacionado al ciclismo, y también tenemos nuestros aliados, obviamente, entonces, bueno, buscamos eso, convivir con la gente, y que la gente pueda tener más ciclismo, y que encuentre un lugar donde ellos, se puedan desenvolver. Nos hace falta esta cultura de respeto al ciclismo, sin duda, no nada más al olímpico, o al profesional, sino también al que está por las calles, hablando un poco de la Ciudad de México, y todavía esta falta de respeto que existe para los ciclistas, en algunos puntos. Gracias, querida Antonieta, por esta entrevista. Gracias a ti, muchas gracias, espero poder verte de nuevo, y gracias por el espacio. Gracias, nos vemos la próxima, y gracias a ustedes.